Señor Víctor, por la tarde, sobre las 18.30, más o menos, las 6 y media... 18.33. Recibe usted una llamada de Antonio, el Guardia Civil que usted conoce, preguntándole por la zona del Sasso. Exacto. Si conocía la zona del Sasso, que les explicara, simplemente, que les explicara de voz que dónde se encontraba y demás. Pero, como era complicado, porque hay muchos caminos, muchos cruces, me ofrecí yo voluntariamente acompañarlos. Entonces, salen ustedes hacia esta zona que usted les va a indicar, que es el más del Sasso. No, es la zona del Sasso, sí. La zona del Sasso. La zona del Sasso. El paraje. ¿Iba usted en primer lugar? Sí. ¿Detrás iba el Nisat Patzindel? Patzindel, sí. Y detrás el Nisanterrano. Correcto. Es cierto que, según van ustedes avanzando por este camino, a la izquierda, a la altura del Másico del Zuminó, vieron un vehículo con las luces encendidas, apuntando… Sí, sí, por supuesto. Y, por supuesto, que subía al Pozuelo, que pasaba por el Zuminó. Luego, más adelante, iba al paraje del Sasso, en el cual había una serie de máses. Si quieres ser los números, si no, pues no viene a cuento. En el cual estaba también el paraje del Sasso. Visto de que estaba todo muy oscuro y era imposible, me volvía a ofrecer. Reiteradamente fui yo. No me dije a nadie nada. Y dice, bueno, pero con una condición. Una vez que llegues al sitio que crees que nos vas a dejar, automáticamente te vuelves y te vas para casa. Y así lo hicimos. Y, como bien dice usted, cuando ya nos subimos en el coche, fuimos hacia el Zuminó, que estará a unos 600 metros, 400 metros, de ahí de la salida de la carretera. Y ya vimos, yo lo vi, igual me imagino que todos, un coche que estaba alumbrando hacia el mar. En perpendicular al mar. En perpendicular al mar. Entonces, no se sabía qué matrícula, ni nada, ni marca. Lo único que se veía es que era un coche de gran volumen. Lo único que se veía es que era un coche de gran volumen.